Hola amigos, les habla el Pastor Jacob Ramos desde Puerto Rico y estoy sumamente contento que próximamente estaré visitando la linda tierra de Costa Rica y quiero saludar a todos esos ticos que aman al Señor y sé que sus corazones están apasionados por su presencia. Quiero invitarles para que este próximo lunes 25 de abril a las 7 de la noche se den cita en una noche de capacitación para adoradores, para líderes y pastores, donde vamos a crecer la presencia del Señor y te invito para que seas parte de esta noche que sé que bendecirá tu vida en World Alive. Te espero allí.